Ante el aumento de la tasa de desempleo en Colombia, donde Cali cerró su primer trimestre en 12,6%, llegó una empresa sueca a la ciudad para promover e impulsar el desarrollo económico con la generación de 270 empleos en la capital Vallecaucana. Para la apertura de esta tienda generamos 270 empleos directos, en línea con nuestro compromiso social y económico tanto con Cali como Colombia. Muebles funcionales de calidad, de diseño y aprecios asequibles para que una mayor cantidad de personas puedan acceder a ellos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Edwin Maldonado, destacó la importancia de la apertura de nuevas empresas como una oportunidad para incentivar las dinámicas comerciales en el territorio caleño. La segunda tienda en Colombia y la cuarta en Latinoamérica, este es un hito importante para la ciudad, una tienda de origen sueco que viene a mostrar toda la gran oferta de productos que tiene para las familias caleñas. Son más de 5.000 productos. Además, la directora de FENALCO Valle, Gladys Barona, indicó los beneficios que trae para la sucursal del cielo que lleguen nuevas marcas con una apuesta para el diseño democrático para todos los caleños, caleñas y residentes de la ciudad. Felices de la apertura de IKEA en Cali. Ha creído en esta ciudad, ha creído en Colombia. Es progreso, es generación de empleo, es traer las novedades del diseño a nuestra ciudad.